Hola a todos laikeros, soy MAPXMEN y hoy os traigo un nuevo vídeo y bueno, hoy os traigo un videíto A ver, ¿qué era tío? Uno de los vídeos especiales para mí, ¿no? Para la comunidad de Destiny Y quería básicamente pues hacer unos últimos vídeos mientras esté dentro de la academia de Top Gamers Me apetecía muchísimo hacer este vídeo y subiros el último Highlights probablemente de Destiny Primero, MAPXMEN, ¿qué pasará con el nuevo DLC? Bueno, tengo pensado hacer un par de partidas, un par de partidas cuando salga el DLC Destiny Con información también porque muchos me habéis preguntado MAPXMEN, ¿qué vamos a hacer? Todos los que te pedíamos recovery a ti, no os preocupéis, aquí os dejo un mail escrito Donde podréis solicitar que os hagan vuestra recovery No seré yo el que las haga, ni mucho menos, pero bueno, será gente de confianza como siempre Como Koal, Kraken, Jorrus, gente que está jugando diariamente conmigo Y que ya en otras ocasiones en directos ha hecho partes de mis recoveries Así que no os preocupéis que el equipo de recoveries de MAPXMEN seguirá haciendo ese servicio Y también seguirán ayudando a suscriptores mis compañeros, gente que venga desde mi canal y tal Pues seguirán ayudando cuando sea Osiris, competitivo, etcétera, etcétera Ya veréis que irán haciendo varias cosas Recordad también que podéis entrar a mi canal de Discord, a mi servidor de Discord Donde pues actualizaremos todas las noticias sobre tanto Destiny como Top Gamers Como otras cosas que os, bueno, para que os vayáis enterando de lo nuevo Y me sigáis sobre todo, por favor chicos, en las cuentas de Top Gamers Academy En Instagram y en Twitch, que os la dejaré también abajo en la descripción Ahora sí que ya me callo un mes, que este vídeo va a durar si no 84 años Os dejo por aquí los mejores momentos de Destiny del último mes El probablemente último Highlights de Destiny Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo Chao Vaya ¿Un buco lateral? Un buco lateral de Bodis Me representa A ver Fumao Y ahora que me va la conexión Decentemente puedo pasar Ah sí, claro Es que, es que así que sí que puedo Tío Tío Si no soy el mejor Dando Jump Shots no hay nadie Literalmente no hay nadie No puede haber nadie Os acabáis de ver eso No puede haber nadie Decentaje de la única Pero no puede haber nadie Decentaje de la única Decentaje de la única ¿Un punto más? ¡Toma! ¡Palo de mi crack! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Vale, es muy fácil salir de ahí. ¿Qué? ¿Quién es un tutorial? ¿Tú? ¡Tres! Mi madre me va a pegar. Un niño pues... ¡SOOOO-LL! ¡Frrn-CHes-SCO! ¡L-C-E-N-C-O! ¡FRRn-CHES-CO! Me estoy escendo por qué me hace el clip a eso mas... La maquina mas veloche. Estoy llando. Lo quedas tú. Buenísimo. Está riéndolo. Qué buena, bro. Qué buena, bro. Madre de la diosa hermosa. Qué manera de humillar a la gente, tío. Va a revivir el eclipse. ¿Buena? Buena. Eres bueno. Y yo muy malo. Aquí llegó King Kong. ¡Joder, puta! ¿Buena? Vaya tirito. Mamá, vaya tirito. Pues bueno gente, agradezco muchísimo a todos los que os habéis pasado, los que habéis regalado suscripciones, los que habéis donado y simplemente los que habéis estado aquí apoyándome en el que probablemente será el último directo de Destiny en mucho tiempo. No sé si jugaré el DLC. No sé si cuando salga de TopGamers tocaré el juego durante un tiempo. Sí que me voy a marcar, ya lo dije como un Dr. Lupo. Quiero de vez en cuando visitar esta maravillosa comunidad, mi comunidad de Destiny. Y bueno, tendréis gameplays de vez en cuando. Quiero hacer un par de vídeos en honor a Destiny en YouTube para que los podáis ver. Habrán un par de vídeos así más dedicados a vosotros. Y nada, simplemente eso. Daros las gracias por este último empujón. O sea, os he pedido una vez más un empujón porque me hacía falta. Me hacía falta este mes y... Y bueno, cualquier ayuda pues ha sido una auténtica locura y os lo agradezco muchísimo, chicos. Espero que me veáis en TopGamers. Espero que los directos que hagamos de Twitch, al menos por mi parte, los directos que yo haga de Twitch desde dentro de la academia. Que habrán directos que podréis vernos a nosotros desde dentro de la academia. Pues estéis, que me paséis a saludar. Me acordaré de todos. Es complicado olvidar vuestros nombres. Y nada más, simplemente eso, chicos. Agradeceros, agradecer el apoyo durante todo este tiempo, durante todos estos años, durante todos estos meses. Por fin hemos llegado a un sitio en el que yo realmente quiero estar y quiero luchar por ello. Y agradezco mucho que haya gente como vosotros que me decide apoyar diariamente. Ahora sí que sí, muchas gracias, un saludito y nos vemos dentro de muy poco. Pero este ha sido el último directo de Destiny antes de TopGamers Academy. Venga chicos, muy buenas noches y nos vemos. Chao gente, hasta luego. Chao. 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 Chao.